hey yo de nuevo y este para mí es el filtro más importante en la crianza de cualquier tipo de pez se llama filtro biológico para entender el filtro biológico es necesario primero entender el ciclo del nitrógeno pero eso será tema para otro vídeo ahora mismo vamos a verlo simplificado en términos simples este filtro nos ayuda a procesar lo malo que sale de las heces y de las branquias de los peces que es el amonio amoníaco lo transforma en nitrito que también es malo para nuestros peces y ese tan luego lo transforma a nitrato que ya es neutro para las aquilapias y todo ese trabajo se encargan unas bacterias benéficas beneficiosas conocidas también como bacterias nitrificantes que reciben principalmente en nuestro filtro también en toda la superficie pero principalmente en este filtro esto lo conocemos como medio filtrante o material filtrante esto nos sirve como casa como refugio para esas bacterias benéficas porque ellas necesariamente tienen que aferrarse a una pared cualquier pared están en todo nuestro sistema en todas las paredes el fondo las tuberías las mangueras en todo lugar pero a medida en que nosotros vayamos aumentando la cantidad de peces aumentando la cantidad de alimentos que le echamos aumentamos también el amonio entonces si tenemos mucho amonio amoníaco no tendríamos suficientes bacterias para procesarlos por eso agregamos más paredes de forma artificial para que ellas vivan ahí y se puedan reproducir y puedan poblarlos existen varias formas de hacer este tipo de filtro a mí mi preferido es este este es el que se usa en tratamiento de aguas residuales y se ha adaptado a la agricultura pero existen muchos tipos de materiales este es el que yo uso y recomiendo y también el que vendemos acá y cómo sabemos si las bacterias están presente o no bueno primero lo sabemos midiendo si el amonio amoníaco está bajando en la concentración pues eso significa que las bacterias están trabajando también por el color mientras más oscuro esté más marroncito esté más está más madura está la colonia más establecida está porque cuando son nuevos estos son completamente blancos también a mí me gusta es este le dicen el filtro de lecho móvil o pueden buscarlo en sus siglas en inglés el mbr hay otros tipos como a eso se llaman anillos de cerámica esos son bastante porosos a este es una bola también de cerámica que son muy porosos entonces con esa porosidad esas paredes de adentro pueden albergar las bacterias pero esta yo la prefiero porque es cero mantenimiento si no tienen esto pueden usar también tapitas tapitas de refresco o taparros que se le dicen pero a mí me gusta usar esto porque es más eficiente este es lo conocen como el K1 el nombre comercial y este le conocen como la biobola bueno vamos a mostrarle cómo funciona este tubo de allá el drenaje funciona así esto tiene principalmente una T entonces tiene unas ranuras en el tubo esto llega aproximadamente un poco más del medio más abajo del medio un tapón aquí esto es para evitar que se puedan escapar y a la razón principal por la cual me gusta este tipo de filtro además de ser el más eficiente de todos es que se automantiene es todo automático yo no ni siquiera limpio este filtro porque porque el aire me mantiene todo en suspensión las bacterias necesitan oxígeno número uno y segundo ya que está todo en suspensión cualquier cosa que pueda pasar de aquí hasta aquí pasa directo por esa ranura y el filtro nuevamente lo puede agarrar a diferencia de que si tenemos piedras y tenemos anillos de cerámica todo esto esto se queda en el fondo y usted no sabe si eso se va a tapar entonces aquí nos aseguramos que nada se va a tapar nada va a obstruir esto dura mediante el choque mediante el choque si algo está muerto si alguna bacteria se muere todo eso se va a liberar todo eso se va a pasar a la próxima etapa por eso es el aire aquí tenemos una difusión una difusión manera difusora siempre manteniendo este filtro en constante movimiento si esto se apaga por unas cuantas horas ya esas bacterias se nos mueren pero aquí hay más chances de que no sobreviva que en un filtro de arena que todo está compactado todo está adentro y el oxígeno se va de una vez bueno por todas esas bondades este es el filtro ideal para criar a cualquier tipo de peces verdad y a la cantidad para es para criar aproximadamente 50 60 para este sistema es aproximadamente a 15 a 20 litros de este material pueden usar recuerden que pueden usar tapas roscas ya el cálculo de tapas roscas ya yo no me lo sé pero tiene que ser algo más de ahí recuerden siempre que lo más importante es tener bien la aireación que esté aireado uniformemente así así mírenlo que esté aireado uniformemente porque si se dispara la aireación un poco si no es tan fuerte estos los cada uno se pueden quedar tapados en la ranura y el agua no va a pasar bien tienen que principalmente airear o hacer movimiento donde están las ranuras a esta salida del filtro anterior tiene que darnos lo más lejano posible de nuestra salida de este filtro para que tenga un poco más de tiempo de proceso ella también estas bacterias llegan solas están en el ambiente pero son muy lentas para reproducirse así que existen también comercialmente algunas botellas o en polvo también pueden venir para inocular y colonizar madurar el sistema un poco más rápido pero yo les recomiendo que si van a empezar que aprendan a reproducirlos ya eso sería en el vídeo de la nitrificación pero estas bacterias son gratis y solamente se tienen que colonizar una sola vez y no hay que no hay que hacer más nada esto es una sola inversión y es para siempre este mismo filtro puede usted puede crear 100 veces verdad o 100 cosechas diferentes con el mismo filtro y va a funcionar excelente mientras más tiempo tenga este filtro mejor más más maduro estará y por último les recomiendo tapar todos los filtros y si pueden también los peces debido a que si está afuera y le puede dar el sol el sol puede afectar a nuestras bacterias y también puede volver el agua verde así que para evitar eso es mejor que lo tapemos aquí yo no lo tapo porque esto es para fines demostrativos para nuestros cursos pero a ustedes yo sí les recomiendo que al menos lo te echen un poquito bien y ya para un próximo vídeo les hablaré también sobre la alimentación de las tilapias qué tipo de alimento y cómo se alimenta muy bien bye